Buenas, estamos en Snowbird, aquí al otro lado de Park City y estoy en los Midweek Races que son cada martes por la tarde a las 6 y la verdad que hay un ambiente muy chulo, circuitos bonitos, técnicos y hoy voy a correr en la categoría Pro Men, son dos vueltas, será como una horita de carrera y voy a probar a ver si ya estoy adaptado un poco a la altura y empiezo a tener buenas sensaciones, o sea, os dejo porque en 10 minutos esto va a empezar. Estamos en la salida, quedarán dos minutillos y nada, esperamos que pueda grabar un poco todo. Veis que hay un ambientillo guapo, hay gente, va a estar divertido, fresquito, al menos no hace calor. 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! La Cámara de la Cámara ¡Fascos! ¡Fascos, por favor! ¡Fascos! ¡Gracias! ¡Fascos, hombre! ¡Fascos! ¡Fascos! Ok, perfecto ¡Fascos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!